Según la Agencia Estatal de Meteorología, este sábado tendremos cielo poco nuboso y prácticamente despejado en todas las islas. Con todo, durante la noche y las primeras horas esperan brumas y bancos de niebla en diferentes sectores. Una niebla que irá desapareciendo, así como vaya haciendo presencia el sol. En cuanto a la temperatura, las mínimas se van a mantener alrededor de los 9 grados centígrados, mientras que las máximas podrían bajar muy ligeramente. De hecho, este sábado no se esperan que rebasen los 20 grados. Para el domingo no se esperan grandes cambios. El cielo se mantendrá despejado con presencia de nubes altas. Asimismo, la niebla persistirá a primeras horas de la jornada. En cuanto al viento, será flojo con intervalo de moderado a partir del domingo por la tarde. La temperatura seguirá alta para esta época del año. Acabaremos la semana con mínimas que se situarán en torno a los 9 grados, mientras que las máximas llegarán a los 21 grados. En resumen, tanto para el sábado como para el domingo, se espera un tiempo muy similar al que se ha registrado durante toda la semana. Niebla a primera hora y temperaturas que durante el día volverán a alcanzar los 20 grados.